Hola, buenos días. Bienvenidos a nuestro tradicional vídeo semanal con las cuatro claves de la semana que ahora termina. Una semana complicadilla. No ha habido mucho movimiento. Si nos fijamos en el Eurostor, por ejemplo, pues empezamos la semana 1, 2, 3, 4, ahí. Y hemos cerrado en el mismo sitio, sin demasiado movimiento ni abajo ni arriba. No ha sido, bueno, nada destacado. Sí, en Estados Unidos, con esta sorprendente subida. De hecho, va a ser una de las claves de la semana, la sorprendente subida en Estados Unidos. Vamos a repasar qué pasó ayer a las 10 de la noche, como siempre. Y tenemos que los futuros del CAC, DAX, Eurostor no hacían nada de especial. Una pequeña bajada al final se cerró muy lejos de los mínimos del día. Fíjense, por ejemplo, en el DAX. Cerró casi 70 puntos por encima de los mínimos y bastante cerca de los máximos. La vela de ayer del Eurostor se ve clara. Es una vela clara de intento de vuelta, al menos. Este tipo de velas, nuestros mínimos tan alejados, cerrando por encima de la media de 20, que es un nivel que se mira mucho en los índices europeos. En suma, pues salvando los muebles cerca del cierre. El IBEX, bastante peor, 0,43. Y es que el IBEX, pues ya saben, si hay bancos por en medio, si los bancos lo están haciendo mal, no se salva. Y en el tablero de los que quedaron en rojo, pues hay bastantes bancos. Popular, Sabadell, Santander, todos estos en rojo. El peor, por cierto, Amadeus, con menos 4% ayer. Técnica reunida al menos 4%, Meliado Teles, menos 2%. En el lado positivo, Ferrovial, más 1,56. Barceló, Mittal, más 1,5. En divisas es donde estuvo todo el movimiento importante, movimientos muy fuertes y movimientos no favorables para la renta variable, porque el yen se revalorizó con mucha fuerza. Ganó 0,74% contra el euro y ganó 0,45% contra el dólar. Ya saben que hay una fuerte correlación inversa entre el yen y las bolsas. Esto no es bueno para las bolsas. Cuando el inversor se refugia en el yen es porque no anda tranquilo ni con el área euro ni con el área dólar. El euro cayó 0,26% contra el dólar y la libra protagonizó la caída más importante del día con un 1,01% de bajada y se debió a que los operadores empiezan a no ver tan claro como se creía que Teresa May vaya a ganar tantos escaños como se pensaba con esa convocatoria de elecciones anticipadas. Ya saben que sorprendió a todo el mundo con una jugada política de adelanto de elecciones porque las encuestas le favorecían en ese momento y ella pensaba que si adelantaba elecciones iba a ganar escaños en el parlamento y pues no está tan claro en las encuestas. Como no está tan claro otra cosa, aprovecho para decir que es que creo que el mercado sigue minusvalorando muy ampliamente el lío en el que se ha metido el Reino Unido con el Brexit. A mí me parece que no se está valorando en su justa medida. Para mí esto es una de las varias bombas de relojería que hay por ahí. Una es este lío del Brexit. Esto va a hacer mucho más daño a la economía inglesa de lo que se cree. Ellos siguen metidos en un mundo endogámico donde todo es de color de rosa y aquí, bueno, somos el ombligo del mundo. Pero yo no veo nada claro que esto les favorezca. La Unión Europea tiene que dar una elección. Imaginen un trato blando del Brexit. La de países que abrían cola al día siguiente para pedir exactamente lo mismo. Claro, quedarse con las ventajas y no tener las desventajas. De momento no gustó a la libra todo esto de que May no pueda, a lo mejor, tener tantos escaños. Los bonos con fuertes subidas, como ven, no es coincidencia. Estuvieron ayer activados los valores refugio y no está tan claro por qué. No se crean. O sí está tan claro, pero aquí hay algo que no cuadra. Bueno, ahora veremos cómo componemos el puzzle. Los bonos al alza y bastante al alza. 47 puntos el BUN, 140 puntos el BUS, que es el futuro sobre bonos alemanes a 30 años. Para el que no lo conozca, yo le invito a que le dé un vistazo. Es bastante aguerrido para hacer intradías o incluso también para operaciones de swing trading bastante potentes. De aguantar bastante, con no mucho dinero, porque es un poco... Tiene mucha volatilidad y es muy grande, pero es un futuro interesante. Y bastante desconocido, pero es bastante interesante. Luego, en Estados Unidos, pues poca cosa. La verdad, no se movieron mucho. Solamente el Nasdaq está tremendamente fuerte, tremendamente fuerte, más 0,23%. El Nasdaq está con el mayor número de sesiones alcistas en lo que va de mes desde 1996. Eso es digno de tener en cuenta. Miren ustedes. Vamos a hacer aquí un conteo rápido. Vamos a poner el gráfico diario. Y a pesar de la bajada... Bueno, vamos a ponerlo en velas para ver más rápido las velas alcistas y bajistas. Bueno, pues... Aquí empieza mayo. Vamos a ver. Vamos a ir contando. Aquí tenemos... Un cierre a la baja. Otro a la baja. A la alza, a la alza. A la alza, a la alza, a la alza. Y tienen... Aquí en el futuro no se ve tan claro. Retiro lo dicho, pero sí se ve en el contado. Tiene un número de sesiones al alza que no se veía, pues, desde hace bastante tiempo con la corrección incluida. Caso es que las tecnológicas están fuertes. Están muy fuertes. Tremendamente fuertes. El oro. Otro valor refugio. Pues ya saben. Activado. 0,82% de subida. A 1.266. Y... Un gráfico diario que vuelve a mejorar pues mucho. Ahí lo tienen. Otra vez ha conseguido ya situarse durante la semana por encima de la media de 200. La semana pasada terminaba claramente por debajo, pero se lo ha trabajado bien. Y otra vez por encima. ¿Qué pasa aquí? Todos los valores refugio activados. Las bolsas europeas flojas. Y clave número uno de la semana. El misterio de la subida del estándar Ampours. Mírenlo. Pero es que, curiosamente, con los valores refugio activados. A ver, que tampoco hay que dramatizar, tampoco hay que exagerar. Tampoco... Aquí, por ejemplo, en Europa se sigue viendo una tendencia alcista de fondo impresionante y esto es una fase correctiva normalita. Pero bueno, hay valores refugio activados. Europa no ha tirado. Europa lo estaba haciendo consistentemente mejor que Estados Unidos. Pero esto ha cambiado en los últimos días. ¿Por qué? Un misterio. Porque ellos, además, tienen un factor en contra que no lo tiene Europa que es el factor Trump. A ver, seamos realistas. ¿Cuáles son las posibilidades de que a Trump le acaben... Pues no sé... Ya no digo pillando, no me gusta esa palabra, pero que se haya metido en un lío con todo esto de los rusos. Pues son altísimas. Ayer salió la noticia de que ahora están investigando a su yerno. Que también podría estar metido en todo este asunto. Es que se presenta en la OTAN y sigue defendiendo a Rusia. Es que parece como si tuviera ahí, no sé, algún tipo de... No sé. Es muy difícil saber, pero esto podría acabar como Nixon perfectamente. Ayer lo dijo Clinton, por cierto. La primera vez que lo dijo. Que esto se parecía cada vez más pues al jaleo del Watergate y a los problemas que tuvo Nixon. Y el mercado primero se asusta y luego se lía a subir. Yo es que ya me estoy empezando a perder. Lo reconozco porque a mí me da igual lo que le pase a Trump o que le deje de pasar. Eso es una cosa que aquí estamos haciendo análisis económico y no político. Pero lo que es cierto es que a ver cómo va a salir un presidente acosado por todos los sitios con más frentes abiertos que, no sé, que lute en sus tiempos cómo va a salir a defender una reforma fiscal. Bueno, es que una reforma fiscal que además no todo su partido la apoya a las mismas condiciones que él. Hay que buscar consensos, hay que tener debates profundos en la Cámara de Representantes. Unos debates donde cada vez que abra la boca le van a soltar lo de Rusia. ¿Cómo va a salir algo así? No termino de entender porque si habíamos subido todo esto a cuenta de esa reforma fiscal habíamos hecho este amago de corrección a cuenta de que no habría reforma fiscal pero es que ahora nos hemos liado otra vez a subir y los catalizadores que ha habido durante la semana pues no han sido tan claros. Tendríamos que hilar muy fino pues como catalizador que podría haber una temporada de resultados que no ha estado mal bien podría valer que el dólar está muy débil y que esto favorece a las exportadoras de Estados Unidos sí pero vamos a ver seamos claros científicamente está estudiado que por ejemplo un euro débil favorece más a Europa que un dólar débil a Estados Unidos ¿por qué? porque el grado de mercado doméstico de cuota a ver de porcentaje de ventas que tienen las empresas norteamericanas grandes del Standard & Poor's 500 por ejemplo fuera en el exterior comparado con el que tienen las las empresas europeas pues es diferente no son grados comparables ahí hay pero bueno podríamos decir que sí es verdad le favorece a las exportadoras norteamericanas todo esto no sé pero aquí hay algo que se nos escapa las manos fuertes no aparecen hemos visto movimientos ya lo comentamos en la parte en la parte abierta de la web lo comentamos en situación intradía yo sé que ahora cuesta un poco de encontrar bueno se ha dado un diseño a la web yo no estoy de acuerdo pero la dirección de la web manda no puedo decir más lo digo porque han llegado muchos correos al respecto de que no se encuentran las cosas no hay destacados bueno yo tampoco estoy de acuerdo bien si vemos en situación intradía que contaba el otro día pues comentábamos que las manos fuertes no aparecen pero sí que había un no sé cómo decir una especie de de movimiento dentro de las manos fuertes donde sí que hemos detectado a ver que la actividad ha crecido la actividad si recuerdan en muchos tramos de todo este movimiento de aquí fue muy baja sí ha crecido la actividad bastante bastante pero claro han crecido tanto compras como ventas con lo cual el saldo sigue siendo neutral no vemos una posición clara ahora mismo de las manos fuertes compradora seguimos sin verla en todo este lateral ya venimos avisando que no estaban no estaban y bueno realmente hasta hace cinco días estábamos en el mismo sitio que hace tres meses pero sí que es verdad que dentro del rango digamos de de mayor actividad aunque no es suficiente porque esto son cifras muy grandes y hay que manejar con un poco de cuidado no es suficiente como para dar el saldo como comprador sí es verdad que ha habido cierta presión alcista digamos que están al límite de seguir siendo neutrales están ahí no es suficiente aún lo que están comprando pero desde luego la actividad ha renacido están haciendo muchas operaciones de compra y de venta es difícil saber lo que están planeando ahí podría ser un proceso de acumulación podría ser no lo descarto aquí era imposible aquí no había ninguna posibilidad es que no había actividad pero aquí sí que hay actividad podría ser que si se rompe la resistencia les dé por entrar o que estén intentando algunos no sé estén apostando por la ruptura de esa resistencia no lo sé lo que es un hecho es que hay que dejarse de lucubraciones y si estos por mucho tram que haya por mucho lío que haya por todo lo que queramos si rompen resistencias pues ojito porque también también parecía pues por ejemplo que el 5000 del allá por el mes de enero que el 5000 del Nasdaq este del futuro del Narda podría ser inquebrantable y madre mía o sea se ha ido a la estratosfera sideral le costó sí cuatro o cinco días pero bueno el subidón que dio después en un mes fue absolutamente arrollador así que cuidado con estas cosas las rupturas de los movimientos laterales pueden ser muy violentos es lo que hay intento ser lo más lo más preciso posible intento ser lo más preciso posible pero no puedo tampoco dar un diagnóstico claro en una situación tan complicada como la actual puede ser que aquí esté influyendo que esté volviendo a entrar dinero de recompras podría ser puede ser que se estén valorando otras cosas podría ser podría ser a lo mejor se cree que por mucho de que este señor tenga problemas pues si no saca la reforma fiscal él y eso ya lo comentamos hace unas semanas si no saca la reforma fiscal él pues a lo mejor la saca el vicepresidente si ya le hacen un impeachment de estos o moción de censura dicho en cristiano y ponen al vicepresidente o ponen a otro republicano si están todos los que estarían en la línea sucesoria están a favor de la reforma fiscal pues a lo mejor el mercado valora eso bueno pues si no es con este ya saldrá el año que viene con otro puede ser puede ser la verdad es que se vio mucho movimiento cuando se presentaron los presupuestos donde había una carga muy importante en defensa en gasto en infraestructura y a cambio desgraciadamente se recortaban muchos beneficios sociales pero al mercado eso le gustó tampoco sería un análisis complejo bueno lo de gastos de infraestructura está claro lo de gastos de defensa realmente ya no sé porque eso solo afecta a un solo sector que de hecho subió bastante tras esto podría ser eso podría ser que el mercado esté empezando a descontar que a lo mejor un presidente acosado como este podría sacar una bala de plata que tiene ahí y que todo el mundo lo sabe y que eso no sería tan difícil aprobarlo en la cámara de representantes que sería poner lo que ya se ha hablado tantas veces un bajo impuesto para que Apple Microsoft todos estos repatrien los beneficios que tienen fuera de Estados Unidos pues podría ser que si eso pasa estamos hablando de varios cientos de miles de millones de dólares podríamos hablar 600.000 millones de dólares 800.000 millones de dólares cantidades así de dinero que entraría y a ver que va a hacer Apple si de repente repatria pues yo que sé pongamos 200.000 millones de dólares ya saben lo que hace Apple con esas cosas dividendos extraordinarios y recompras de acciones propias el mercado encantado eso son subidas bueno hemos valorado todas las posibilidades pero lo vamos a dejar clave número uno de la semana pues la misteriosa subida de Estados Unidos cuando nadie daba un duro por ellos esto pues nos deja claro una vez más que hay que operar mirando los gráficos y dejándose de historias porque en ningún momento tampoco la bajada pues fue suficiente ni rompió soportes ni rompió nada como para ni de lejos aventurarse ahí a ponerse cortos ni nada de todo eso los gráficos pues son como son clave número dos la Reserva Federal ha movido mercado esta semana esto ha sido importante la lectura de actas de la última reunión de la Reserva Federal tuvo mucha más importancia de lo normal mercado consideró que le gustaba mucho a esa lectura por dos motivos una porque decían que posiblemente esta especie como de parón que estamos teniendo los datos macro de Estados Unidos que están saliendo peor de lo esperado bastante frecuentemente pues la Reserva Federal intentó dejar claro que eso era temporal que posiblemente era temporal bien pero por otro lado pues fue más dovis como se suele decir en el argot es decir fue menos duro porque dijo que bien que como había un parón ahí temporal que ellos graduarían la subida de tipos pues en función de lo que fueran viendo vamos al final el mercado se quedó con la copla seguramente la economía seguirá creciendo esto es temporal pero está más claro que el agua y la verdad es que está más claro que el agua que la Reserva Federal de ninguna manera va a subir más de tres veces este año ya saben que llevan una puede que la semana del 14 de junio no sé si es el 14 o el 15 puede que en esa semana vuelvan a subir casi seguro y una más y eso como el mercado lo tiene descontado pues dice no me tengo que preocupar de las subidas de tipos esto ha hecho subir a los bonos ahí tienen por ejemplo al boom que se contagia el boom tiene poca autonomía a veces cuando los bonos americanos se mueven pues aquí tienen desde que habló la Reserva Federal pues un tramo de subida bastante claro en el boom también en los bonos americanos lógicamente menos presión de tipos pues debilidad del dólar clara debilidad del dólar y esto nos lleva a la clave número tres de la semana la enorme fortaleza del euro ojo que el euro está a 1,12 casi por este factor evidentemente también empezó a subir mucho desde que salieron las elecciones francesas y vieron que no había peligro de los partidos que el mercado consideraba peligroso ahí ya se dio el primer tirón y luego ha sido pues por deméritos del dólar más que por méritos del euro pero el caso es que el euro se ha metido a 1,12 y durante toda la semana ha aguantado como un campeón en esa zona claro esto tiene mucha importancia para las bolsas europeas y tiene mucho que ver en que índices como el DAS por ejemplo pues hayan estado toda la semana que no han podido levantar cabeza a pesar de numerosos intentos ¿por qué? pues porque el DAS el Eurostos y muchos índices europeos están plagados de grandes multinacionales que exportan no les digo nada pues del sector de automoción por ejemplo el sector de automoción es un sector que depende en gran medida de la exportación a otras áreas económicas claro con un euro 1,12 pues el perjuicio es enorme y como decía antes las compañías americanas tienen unas estructuras algo diferentes de mercado doméstico y de exportación no es muy comparable eso y la verdad es que cuando el euro tira mucho pues hace bastante daño y puede ser uno de los factores vuelvo a repetir por los que Europa ha estado pues un poco más más floja también ha habido mucho hecho puntual algunos resultados que no han gustado ha habido un poco de todo pero esta fortaleza del euro la tenemos que poner en el en el en el cuaderno de cosas a estudiar y para mí la última clave de la semana pues ha estado en el petróleo si ven mucho movimiento ayer al cierre casi un 2% de subida hasta los 49 87 y el petróleo pues ha sido muy importante durante la semana veníamos aquí lo tenemos en 60 minutos vamos a ponerlo en gráfico diario para que se vea más ahí está teníamos que la semana anterior pues había habido una notable recuperación empezamos la semana en continuación de la recuperación pero al final pues ha tenido problemas muy serios ya vemos como como han terminado las cosas aquí me falta una vela no sé por qué bueno cerró más o menos por aquí no sé por qué no me ha cargado bien voy a descargar datos no sé tengo un fallo en el gráfico me falta una vela pero bueno cerró más o menos como por aquí con esta super caída del otro día porque el mercado decía que se había quedado desencantado por las medidas de la OPEP que más o menos pues ha llegado ya un acuerdo de rebaja de la producción pero el mercado opina que esa rebaja de la producción no es suficiente ni suficientemente dilatada en el tiempo eso es lo que dicen claro lo que yo no sé es si la razón de esta caída pues la verdad un tanto sorprendente como fue la subida de Estados Unidos si no se deberá a que todo el mundo está empezando a ver aquí un canal bajista que ha tropezado con la directriz y a lo mejor ahora se va a buscar pues la zona de suelos del canal no lo sabemos pero desde luego claro la influencia que tiene el petróleo sobre las bolsas europeas también es enorme los grandes índices están plagados de compañías que dependen también mucho del petróleo y esta debilidad del petróleo ha sido absolutamente decisiva para que Europa no se moviera mucho de hecho el día en que el petróleo cayó de esta manera Europa lo pasó muy mal a ver si tengo aquí aquí sí que tengo todas las velas completas pues ya ven que tuvo una vela el DAX que llegó a los mínimos de la semana prácticamente ese día que el petróleo cayó no pasó desapercibido además cuando empezó a caer el petróleo cuando llegó el desencanto sobre las 10 de la mañana más o menos de este día pues a la misma hora las bolsas europeas cayeron con mucha fuerza así que el petróleo pues fue decisivo igual que con el Standard & Poor's me temo que este es otro caso en el que no me atrevo a hacer muchos pronósticos técnicamente hablando esto tiene pinta de que se va a esta zona de por aquí apoyarse en el suelo del canal demasiado fácil ha perdido la media demasiado violenta la bajada no sé pero estoy lleno de dudas al final el acuerdo de producción es bastante fuerte y son nueve meses y en fin va a detraer mucho petróleo del mercado pero en otro de las situaciones intradía les comentaba durante la semana que posiblemente pues la la OPEP esté fallando un poco en política de transmisión psicológica al mercado porque está usando para medir la bajada de los stocks las medias de cinco años y claro las medias de cinco años son casi inamovibles y va a costar muchísimo que se acerquen si empezara a decir lo que están bajando los stocks a corto plazo el mercado a lo mejor pues estaría menos intranquilo pero no no termino yo de estar muy de acuerdo por análisis macro que me he molestado en hacer bastantes cálculos no estoy yo muy de acuerdo en que la producción sea tan insignificante la verdad que me sorprendieron las cifras cuando me puse a hacer los cálculos es verdad que Estados Unidos está subiendo la producción pero es que lo que están bajando estos otros es muchísimo más con lo cual no sé no son tan justificables estas bajadas y posiblemente pues nos estemos encontrando con un problema técnico un problema técnico pues aparte de este canal pues una zona de resistencias tremenda que es esta zona que podríamos marcar aquí con una elipse pues esta esta zona es terrible y en cuanto entra dentro de esta nube de resistencias pues batacazo total si además le añadimos el el Ichimoku yo tengo problemas sé que estoy medio colgado no sé qué pasa nada se lo quería haber enseñado no me conecta estoy medio desconectado por eso tengo problemas en las velas vamos a ver qué pasa estamos un poco como con el Standard & Poor's un poco misterioso por cierto al Standard & Poor's no le ha afectado tanto el petróleo y también tiene muchas petroleras mercado un poco complicadillo y y nada más creo que con esto pues hemos repasado las claves de una semana que aunque haya tenido pues poquito movimiento como vemos pues ha sido muy rica en análisis un mercado muy complicado un mercado muy sorprendente un mercado miren este es el este es el ETF inverso del VIX es uno de los ETFs inversos ese VXI esto hacía mucho que no se veía fíjense que un simple MAC este es un MAC modificado que tengo yo pero bueno que ni siquiera ha entrado por debajo de la zona cero desde el mes de julio desde que se recuperó la volatilidad después de empezó a caer la volatilidad después del Brexit todo esto es inverso del VIX el VIX está cayendo una barbaridad el VIX está anteayer está otra vez por debajo de 10 yo empecé a trabajar en los mercados en el año 85 mi primera operación la hice me parece no estoy seguro pero creo que fue en septiembre del 85 no sé si fue en septiembre o en agosto por ahí estuvo del 85 y yo ver al VIX por debajo de 10 les puedo asegurar que con los dedos de las dos manos me sobran dedos y sin embargo ahora esto es lo habitual es un mercado rarísimo estamos en unas circunstancias de mercado totalmente anómalas estas volatilidades tan bajas esto esto es muy raro y tampoco es que este no sé cómo decir la situación macroeconómica en general o la situación geopolítica tan tranquila como para estar así pero bueno es lo que hay será por ese pozo que han dejado los bancos centrales o sus intervenciones o será por lo que será pero el mercado es soberano y los que nos tenemos que adaptar somos nosotros al mercado y no el mercado a nosotros así que de nada valen las quejas y de nada vale decir que el mercado está raro lo que tenemos que hacer es intentar adaptarnos pero bueno por lo menos nos desahogamos diciendo que el mercado está raro Estados Unidos sobre todo Wall Street está muy rarito pocas veces se le ha visto tan extraño como ahora y bueno pues vamos a ver si somos capaces de ir semana a semana pues por lo menos intentando adaptarnos a lo que vaya pasando nada más muy buen fin de semana como siempre un placer haber compartido con ustedes una semana más pues estas ideas que espero que sirvan para algo muchas gracias y hasta la semana que viene